Un niño se muda a su nueva casa cerca del trabajo de su papá. Jugando, jugando en la puerta de su casa, descubre un cerco y detrás del cerco, otro chico. Ahí nace una relación, una historia. Hasta ahí una historia común y corriente del mundo actual, de cualquier barrio, cualquier ciudad, en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Pero si cambiamos el tiempo y cambiamos el lugar, el espacio, si nos vamos a la época de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a Polonia, más concretamente a Auschwitz, el campo de concentración y exterminio donde miles de judíos murieron asesinados por el régimen nazi, ¿Y el chiquito quién es? El hijo del jefe del campo de concentración. Y el otro chiquito detrás del cerco, un chiquito judío, que va seguramente a morir en los hornos, en ese campo de la muerte. Ahí ya cambia la historia y tenemos un libro. El libro se llama El niño con el pijama de rayas y el autor es el escritor irlandés John Boyne, que nació en 1971. Replantea tantas cosas este trabajo, que dio origen a una película también, que se ha exhibido recientemente, que leerlo es fundamental para ver el horror, la muerte, el absurdo de la guerra, pero con ojos de niños. De niños que no entienden mucho qué es lo que pasa. No entienden qué es ese lugar, qué hace su papá allí, cómo son las relaciones de su padre con la gente, la otra gente, la que tiene pijama de rayas, por qué vive así. Un libro apasionante, recomendable, altamente recomendable para leerlo y también para poder conversarlo en familia, porque replantea nuevamente y exige volver siempre a hablar sobre la cuestión de las diferencias, de la discriminación, de la muerte, del horror, de lo que fue este mundo y sigue siendo este mundo en parte intolerante. Se ha dicho hasta el cansancio que los libros son una fuente inagotable de imaginación para todo el mundo, pero empecé para los niños, que los cuentos de hadas son imprescindibles para que el chico pueda desarrollar su propio mundo, su universo interno. Esto ha creado dicotomías tales como que el libro sí, televisión no, por ejemplo, cuando en realidad la televisión también aporta muchísimo del lenguaje imaginativo del niño. Pero en materia de libros los cuentos de hadas siguen siendo impagables. Los cuentos de magos, los cuentos de brujas, esos cuentos donde hay siempre paradigmas, ¿no? El bien siempre vence al mal, el mal tiene su castigo, el bien tiene recompensa. Pero ¿qué pasa cuando esos cuentos de hadas son llevados a un mundo muy particular y con ya una instalación ya prefijada? Bueno, eso es lo que ocurre con los cuentos de Bill el Bardo, que es de J.K. Rowling, la autora de toda la saga de Harry Potter. Estos cuentos, chicos, son cuentos de hadas, pero ambientados en el tema de la magia y en el tema de Hogwarts, la academia de magia donde estudió Harry Potter. El recomendado de la noche. Y a usted, como siempre, recuerde, si se acerca a los libros jamás estará solo.